Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la chía y explorar los 6 mejores beneficios y propiedades que esta pequeña semilla puede ofrecer a nuestra salud. La chía es un superalimento que ha ganado popularidad debido a sus increíbles beneficios respaldados por la ciencia. Si estás buscando mejorar tu salud de manera natural, sigue viendo. Beneficio 1. Alta en nutrientes. Las semillas de chía están repletas de nutrientes esenciales, como fibra, proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales, que son fundamentales para una salud óptima. Beneficio 2. Control del apetito y pérdida de peso. La chía absorbe líquidos y forma un gel en el estómago, lo que te hace sentir más lleno y puede ayudar en los esfuerzos de pérdida de peso al controlar el apetito. Beneficio 3. Regulación del azúcar en sangre. La chía puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo que es beneficioso tanto para las personas con diabetes como para quienes buscan mantener niveles de energía estables. Beneficio 4. Salud del corazón. Las grasas omega, 3 y la fibra de la chía pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al reducir los niveles de colesterol y la presión arterial. Beneficio 5. Promoción de la digestión saludable. La chía es rica en fibra soluble que puede promover una digestión saludable y prevenir problemas como el estreñimiento. Beneficio 6. Antioxidantes y antiinflamatorios. La chía contiene antioxidantes que combaten los radicales libres y compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Y ahí los tienen, los 6 mejores beneficios y propiedades de la chía para tu salud. Esta pequeña semilla es realmente un superalimento que puede marcar una gran diferencia en tu bienestar. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre alimentación y salud. Hasta la próxima.